¿Conoces los Miraculous destruidos en Miraculous Ladybug? Cataclismo es un superpoder especial otorgado por el Miraculous del gato, que permite al usuario destruir todo lo que toca. El Miraculous de la abeja es el primer Miraculous que se come un catismo en la serie. En la segunda temporada, Chloe fue akumatizada tras ser transformada en la abeja reina. Ladybug y Kaknoa también utilizaran el peduculismo de Kaknoa para eliminar el akuma, el conejo Miraculous. En el episodio del temporizador se dijo en el futuro, Kaknoa peduculizaría accidentalmente al conejo Miraculous. En el episodio también vimos una versión rota del Miraculous del conejo. En el episodio Optigami, Ladybug se dio cuenta de que su amuleto de la suerte de que no era verdadero, ni no, sino una bestia sensible. Ladybug pidió a Kaknoa que destruyeran el Miraculous para eliminar a la mariposa, la otra bestia sensible que había entrado en el Miraculous, el gato Miraculous. En el episodio The Flaming, Monarch consiguió finalmente tanto a la mariquita como el gato Miraculous. Plagg se sacrificó para detener a Monarch y utilizó el cataclismo para destruir el Miraculous del gato. Como resultado, muchos edificios aparecieron y desaparecieron.